Yo creí que eras bueno, yo creí que eras sincero Yo perdí mi cariño, resultaste traicionero Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste, sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo de lo más a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre y te doy Mi palabra de honor, que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho ¿Sabes qué? Que no descansaré hasta verte a mis pies Y eso da lo por hecho Ya verás, traicionero Lo vas a pagar muy caro Yo soy buena a la buena Y por la mala soy muy mala No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser mala Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro cabrillo yo haré que me quieras Ya verás, ya verás Ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar lo farsante Voy a hacer que tú hincado me pidas perdón Y me implores amor delante de tu amante